Vamos a empezar el cuarto gameplay, la cuarta parte de gameplay, el Unitedown. Vamos a ver qué anda hasta ahora. Hasta ahora no me está convenciendo mucho el título. Vamos a ver qué anda cuando transcurre el juego. Debemos continuar. Hoy y hace un año de la misteriosa desaparición de Hannah y Beth Washington. Sé que significaría mucho para Hannah y para Beth que siguiéramos unidos y que pensemos en ellas. ¡Wow! ¡Hola! ¿Alguien se está poniendo muy cariñoso? ¡Boo! El efecto mariposa. Disculpa, ¿dijiste algo? Ah, ¿no me oíste? Tus orejas de zorra están muy pelu... ¡Basta! Mike, ¿por qué no vas a echar un vistazo a la cabaña de invitados que te dije? Sí, sí, bien. ¿Escuchaste eso? Por amor de Dios, ¿qué te pusiste? Aquí está nuestro boleto y... Esto ya lo vimos en el procedente. Lo vamos a retomar en la par de nos quedamos ya con la metada de la ouija. ¡JES! ¡JES! Ahí estamos. Tercer capítulo. Bailamiento. Ocho horas más se pone el amanecer. ¡JES! Y entregarse con la voluntad de los demás, subyugando todos los deseos a los antojos del maestro espiritual que soy yo. Dudo que diga eso. Y todos los presentes deberán deshacerse de su ropa si así lo dispongo. Vamos, Chris, esto es serio. ¡Ja, ja, ja, ja! Estoy hablando muy en serio. ¡Ja, ja, ja! ¡Cállate ya! Vamos a intentarlo. ¡Sí, por favor! Ok, ¿y entonces? A ver, ¿qué pasa? Ashley, ya que te acabas de convertir, ¿por qué no eres tú nuestra médium de hoy? Bien. ¿Hay alguien ahí? ¿Hola? Toma la llamada, espíritu, atiende el espiritófono. Vamos. Si oyes una voz, mándanos una señal. Un stop, un se del paso. Chicos, si no se lo tomarán en serio... Ok, ok. ¿Hay alguien ahí? ¿O aquí, quizás? Un momento. ¿Vuiste tú? Yo no hice nada. Se está moviendo otra vez. Ah. ¿Qué es lo que dice? Espera. ¿Cómo puede hacer eso? ¿Tú lo mueves? Les juro que lo hace solito. Maldita sea. Auxilio. ¿Y cómo vamos a ayudarlo? ¿Yo qué sé? ¿Qué significa? Para poder ayudarle, primero tenemos que saber quién es. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Ahí va. Ok, H. E. R. M. A. N. Hermana. ¿Hermana? ¿Hermana de quién? Por favor, estuvo en serio. Cállate. Pregunta a la hermana de quién. Josh. Debe, debe ser. Sí, ok. Bueno. Entonces, ¿qué hermana es? Ashley pregunta quién es. ¿Con quién estamos hablando? ¿Hana? ¿Eres tú? ¡Ay, Dios! Sí. Esto es horrible. Josh. ¿Estás? Estoy bien. ¿Seguro? ¿Por qué podemos dejarlo? No. Oye, no pasa nada. Quiero oír lo que dice. No sé por dónde empezar. Piénsalo. Si de verdad es Hanna, o sea, averiguaremos qué pasó esa noche. Josh. Puedo hacerlo. Ok. Déjame pensar. Hanna. Te extrañamos. Y queremos saber lo que te pasó. ¿Puedes decirnos qué pasó? ¿Qué? ¿Eres? ¿A? ¿Y? Oh, oh. Esto no me gusta. Traición. ¿A qué se refiere? No terminó. Ay, Dios. A, S, E, S, I, E, N. ¡No! ¿Asesinado? No las asesinamos. Solo fue una broma. Ashley, cálmate. Sí, hay que seguir investigando. De verdad, de verdad. Lo siento. ¿A qué se refiere? Pregúntale qué pasó. Es la única forma de saberlo. Pregúntaselo a Ashley. Ok. ¿Quién te mató? Hanna, ¿quién fue? B, B, I, B. ¿Biblioteca? ¿También sale algo en la biblioteca? B, R, U, E. Pruebas. Hay pruebas. En la biblioteca. ¡Ah! ¡Carajo! ¡Chris! ¿Sabes qué? ¡Qué estupideces! Esto no es real. Josh, no sé qué está sucediendo. Oigan. No sé. No sé si creen que tomándome el pelo van a ayudarme a superarlo o algo así. Pero esto no. Está bien. ¡No, Josh! Fuiste tú el que quiso usar el cabrero espiritista. ¡Hey, tranquilo! ¡Ash, no tiene la culpa! ¡Es lo que me faltaba! ¡Me tienen harto! ¿Vamos a buscarlo? Es decir, es mejor dejarlo a su aire. Ya se le pasará. No lo culpo. Fue surrealista. Esa cosa se movió sola. Si lo estabas moviendo tú, la verdad es que nos la creímos. Yo no moví nada. Creo que hay que hacer lo que dijo. Ver en la biblioteca. ¿Jes? ¡Jes! ¡Puta mierda! ¡Puta mierda! ¡Jéssica! ¡Oh, por favor! ¡Jes! Amiga, ¿estás ahí? ¡Dios! ¡Qué susto! Me acaba de dar esto. Pero, ¿por qué lo guardarían aquí adentro? ¿Jes? ¿Dónde estás? Esto no es gracioso. De verdad, prometo no matarte cuando te encuentres. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡Eso estuvo genial! ¡Para nada! Espera, 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 tienes que ver esto. ¡No voy a ver nada! ¡No, no! ¿Tú lo grabaste todo? ¡Mira tu cara! ¡Estaba asustado, Jess! No puedes aparecer así de repente. Estamos en medio del bosque. ¡Da miedo! ¡Ay, lo siento! ¡Qué asusté! Si se lo envías a alguien, yo te voy a matar. No sabía que tenías un grito de chica tan adorable, Michael. Supongo que no conoces bien a alguien hasta que le das un buen gusto. Ok, bien, tú ganas. Esto no es un concurso. Pero sí, yo gano siempre. Lo que tú digas, nena. ¡Ay, sí que lloriqueando, Romeo! A ver qué consigues. ¡No parece! ¿Pero qué es eso? ¿Era alguien gritando? No. No, seguro que sería una villa o algo. ¡Ay, mala vibra! ¿Qué? ¿Oíste? No. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? ¿Qué? 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 ¡Esa cosa casi los mata! ¡Esa cosa casi los mata! me encantador es justo como lo describiste michael si me doublowne finchard no maca No, 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 no. Ay, Dios mío. ¡Estabostura! Dios mío, yes Eh, y se te ocurra reirte de mí Justicia divina Ah, no, eso no es justo Eso no fue trampa, señora Solo te haces dejote,�� mema Oye, haré todo lo que sea posible para calentarte Responde a cocinas No subestines mi talento culinario Gracias por ver el video. El mapa cometa fallo de estructura en la mina, señalado por un ingeniero. Parece que los dueños estaban al corriente de lo que había sido de la rumba. Una máscara gas antigua. El nombre que aparece en el interior indica que tienes una minera llamada BitBits. Chucar. 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 ¡Gracias por ver el video! No sé si quiero saberlo. ¡Mierda! Es horrible. Dudo que sobreviva. Bien, amigo. Oye, haré que esto sea rápido para ti, ¿ok? No, no, no. Ok, ok. ¡Qué mierda! Ok. No puedo mirar. Ok, ok, ok. Ok. ¿Pero qué subiste? ¿Pero qué mierda? ¡Corre! ¡Corre! ¡Qué carajo era eso! ¡No lo sé! ¡Aquí, por aquí! ¡Por aquí, Mike! ¡Para aquí! Un oso, tiene que ser un oso. ¡Mira, mira! ¡No! ¡Vamos! ¡Hay que irnos! ¡Ya va! ¡Toma la llave! ¡Abre eso! Estaba muy cerca. No. ¿Qué? Todo controlado. En serio. ¡Y una mierda! Controlado al 100%. 110. Carajo, no te imaginas lo cansada que estoy. Normal después de correr. ¿Era un oso? Sí, o eso creo. Fue todo muy rápido. Bueno, yo no lo... Oye, esa cosa no intentará entrar, lo prometo. ¿Y cómo lo sabes? Estoy bastante seguro de que los osos no saben abrir puertas. Yo los he visto abrir coches. ¿Qué? ¿Dónde? En internet. ¿En serio? Ok, pero esto no es internet, Jess. Es la vida real. Y te prometo que ningún oso ni ninguna otra cosa va a abrir la puerta. Creo que tienes razón. Ok. Ya casi vuelvo a estar relajada. Casi. Ja. Típico. Esta no es la cabaña acogedora que me habías prometido. Sí, hay mucha corriente aquí adentro, ¿no? Bueno, al menos sí. Bueno, no es necesaria para calentar el ambiente. Michael, soy una dama y las damas necesitamos un entorno romántico. Ok. A una dama le gusta acurrucarse con su hombre junto a un fuego acogedor en un entorno poco iluminado. Habrá calor de sobra cuando nos frotemos el uno contra el otro. Mike. Sí. Fuego y poco iluminado. Sí. Mi lady. Mierda. Carajo, Mike. ¿Qué? Ay, carajo. ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Qué? ¿Qué te pasa? Lo perdí, lo perdí. Jess, cálmate. ¿Qué perdiste? El maldito teléfono, Sherrod. No me encuentro. Mierda. No. Se me habrá caído afuera. Ah. Mierda. No puedo perder el teléfono. Mis padres me matarán. Puedes comprar uno nuevo. Este ya era el cuarto de este año. Ok. Ok. Bueno, te ayudaré a encontrar. Seguro que está afuera. Sí, pero no creo que sea buena idea salir ahora. Que está el oso. O lo que sea eso. Cierto. Ojalá no me hubieras en paz de estúpides. Lo siento, Jess. Supongo que se me habría caído en el agua y ya no funcionaría ni nada. Da igual. Oye, te lo compensaré. Lo prometo. Mira, mira. Vamos a entrar en calor. Confieso. Llevas deseando decir eso desde que llegamos aquí, ¿verdad? Genial. Podremos crear ambiente con esto. ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás bien? ¿Qué estás haciendo? Son las luces. Pues claro, idiota. Ya las rompiste. Seguro que los cables están mal o algo. Tú sí que estás mal. A menos que quieras hacerlo con una estatua de hielo, prende el fuego. ¡Pero pronto! ¡Oh, sí! Tenían mucha imaginación. ¿Qué? ¡Maldita sea! ¡Fuera, fuera! ¡Me lleva el carajo! ¡Mita mierda! ¿Qué crees que había ahí, Mike? Vamos. Hace tanto frío ahora mismo que mi lengua se quedaría pegada a tu mástil. Voy a poner el fueguito. Muy bien. Así tenemos la luz adecuada. Hombre uno, fuego cero. Muy bien. ¡Bravo! Muy bien, mi lady. ¿Y ahora qué es lo que sigue? Vaya, vaya. Ojalá tuviéramos algo de alcohol. Ah. Bueno, ojalá me lo hubieras dicho antes. No lo sé. Es solo que todavía no estoy motivada. Tal vez solo tengamos que lanzarnos. ¿Sabes? Es como aventarse a una piscina. ¿Qué? Quizá tengamos que, ¿sabes? Besarnos. Y ver a dónde llegamos. ¿Es en serio? ¿Crees que eso funcionaría? Siempre funciona. Eres idiota. Mike. Las ventanas. ¿Qué les pasa? Ah, ¿podría cerrarlas? No hay nadie ahí afuera. Ay, me siento como si alguien nos observara. No me gusta. Jess, de verdad, no pasa nada. No me gusta nada. Ok, voy a cerrar las ventanas. Oh, Jess. Mira esto. ¿Es un juego? No, es mucho mejor. ¿Podrías cerrar las ventanas? ¿Qué te parece? Por favor. Todos los tipos me idiotizan. Con un arma. Nada. Bien. Ella nunca entenderá nuestro amor. Ya está. Ventanas cerradas. Bueno, ¿por dónde íbamos? Lo siento. Lo siento. Creo que estoy un poco asustada y por tanto me cuesta un poco seguir con esto y... ¿Qué? ¿Seguir con qué? Mira, sé que actúo con mucha confianza y como si fuera una diosa del sexo y todo eso, pero la verdad es que soy bastante insegura. Jess, tienes que estar bromeando. ¿Qué? No tienes motivos para ser insegura. Oh. No tienes idea. Claro que sí. Eres como yo y como todo el mundo. Somos inseguros. Pero tú sabes controlarte. Tal vez lo llames fachada, pero no lo es. Sí. Creo que sí. Sí. Y eso es algo súper sexy. ¿En serio? Sí, claro que sí. Ve a ver si encuentras una cobija. Nos acurrucaremos junto al fuego y a ver si determinamos el nivel de imbécil que eres. Ok. Vamos. Busca la cobijita ahora, papá. Las cobijas. Sí. Mantas en camino. ¿Las encontraste? Sí, sigo buscando. Sí. Traigo su pedido. Una manta para la señorita. ¿Qué desea, messie? Quisiera algo suave y cálido y desnudo. Creo que tenemos lo que busca. ¿Qué? ¿Maito? ¿Qué fue eso? No lo sé. Pues va a investigar. Rápido, por favor. ¿Qué? 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 Es tu teléfono ¿Qué? ¿Cómo que es mi teléfono? No lo sé Ay, por el amor Ay, por el amor Ay, demonios ¿Qué? Seguro que esa bola de imbéciles nos siguió hasta aquí para hacernos bromitas Justo cuando íbamos a darle al asunto ¡Ey! ¡Imbéciles! Sí, ustedes, sé que están allá afuera ¿Qué carajos pretenden? ¿Tantas ganas tienen de jodernos la diversión? Pues les digo una cosa No pueden, no pueden arruinar el momento Porque Michael y yo vamos a coger ¡Así es! ¡Vamos a tener sexo! ¡Y será alucinante! Así que disfruten Porque nosotros sí la pasaremos bien ¡Jodas! La llevaron papo ¿Crees que las chicas estaban comunicándonos algo? No tengo idea Pero no sé si prefiero que sea cierto o no Ashley El retico de refugio Bueno, vamos a terminar acá El cuarto en play Seguimos mañana con el quinto Unite a Dawn Josh se alucinó un poco con lo del espiritismo Bueno, por fuera parecía Bueno, lo seguiremos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!